Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 42 kilos con 673 gramos de cocaína, valorados en 1.066.825 dólares estadounidenses. El día miércoles 20 de julio de 2022, a las 5 de la tarde, en vía pública, kilómetro 103, carretera Managua-El Rama, municipio de Tecolostote, departamento de Huaco, policía, patrulla policial que realizaba vigilancia en carretera, perfiló camioneta Toyota Hilux, color verde placa M186-375, conducida por Robin Aguilera Moncada, de 47 años de edad, y acompañado de Guillermo Aguilera Moncada, de 51 años de edad. En registro realizado al vehículo, se detectó dos compartimentos ocultos, caleta, en parte frontal interna derecha e izquierda, conocida como faldón, conteniendo 39 paquetes rectangulares, envueltos en cinta adhesiva transparente, con un hule color negro, conteniendo sustancia de color blanco que prueba de campo, dio positivo a cocaína con un peso de 42 kilos con 673 gramos. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas de los delincuentes, los 42 kilos con 673 gramos de cocaína, y la camioneta placa M186-375. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas sin track trace detector de partículas de cocaína en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partículas de cocaína. Delincuentes presos por el delito de tráfico de drogas, Robin Aguilera Moncada. Este posee antecedentes por amenaza y tenencia ilegal de armas de fuego. Y Guillermo Aguilera Moncada. ¡Gracias! ¡Gracias!